No solo duelen los golpes, es el título del monólogo que escenifica la comunicadora Pamela Palenciano. El punto de partida es una dura vivencia personal, en concreto una relación tóxica, de maltrato, sufrida a los 12 años con su primer noviazgo. En aquellos tiempos, los reproches o el chantaje emocional se interpretaban como gestos de amor, hasta que la situación se hizo insoportable. Hoy, aquella experiencia vital ha evolucionado a una exposición sorprendente, mordaz y sin tapujos, que está permitiendo que muchas personas identifiquen casos de violencia, sobre todo aquellos que no se visibilizan, o que incluso haya jóvenes que terminen reconociendo que ejercen comportamientos machistas. El área de igualdad de reputación lleva, no solo los golpes, a 20 escenarios de la provincia de Cádiz. La mayoría, 15, pertenecen a institutos y bien otras cinco actuaciones se representarán en abierto, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Tras su paso por paterna, Pamela Valenciano también representará su monólogo en Zara de la Sierra, este viernes 15, a las 20 horas, en el Salón Bajo de la Plaza del Rey, El Gastor, el domingo 24, a las 19.30 horas, en el Salón de Osos Múltiples, Jerez, el martes 26 de octubre, a las 19 horas, en la Sala Paul y Puerto Serrano, el jueves 28, a las 18 horas, en el Salón Cultural de la Biblioteca.